¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video donde les traigo el unboxing y el review de varias cosas que me mandó Nomad La verdad son tres fundas para el iPhone 13 Pro Max, protector de pantalla y un skin de piel para la parte de atrás del iPhone Ahorita vamos a analizar todo, vamos a hacer el unboxing, vamos a sacar todo de las cajas Y vamos a ir probando cada una de estas cosas, la instalación y el protector de pantalla obviamente Y es que estas fundas no son comunes y corrientes, son inteligentes por así decir Ahorita les voy a explicar de qué se trata, pero la verdad están muy bonitas Así que por favor no olviden dejar su like, suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierda ningún video Ok amigos ya cambiando de toma, aquí tenemos todas las fundas, aquí las tengo apiladas, aquí tengo todo lo que Nomad me mandó Y tenemos primero para empezar lo que es esta funda de piel en un tono bastante clarito, la verdad un tono crema muy bonito Tenemos su nueva línea deportiva que es también una funda deportiva pero bastante elegante al mismo tiempo Nomad siempre se destaca por tener fundas de calidad, materiales de piel, ser muy muy elegantes Pero también sacaron ya su línea deportiva cosa que está bastante bien Tenemos esta otra que también es de piel pero que en este caso es un tono más oscuro y que es de mis favoritas realmente Tenemos este protector de pantalla en una caja súper súper padre realmente Así que eso está bastante cool que hasta el empaque está súper bien Y por último tenemos esta que es un skin, si no saben que es un skin pues bueno les voy a poner imágenes también para que vean exactamente a qué me refiero Pero esto solamente se pega a la parte de atrás del iPhone, así que bueno vamos a sacar todo de su caja La verdad los empaques están bastante bonitos, vamos a voltearlos para que puedan ver todos de la parte de atrás Los empaques son similares obviamente porque todo está hecho para el iPhone 13 Pro Max Aquí tenemos incluso el iPhone en donde vamos a estar probando todos estos accesorios que Nomad me mandó Ahora vamos a hacer la instalación de las fundas nada más para que las puedan ver todas precisamente pues ya colocadas en el iPhone Repito aquí tengo el iPhone así que vamos a poner una por una, vamos a poner primero esta La verdad ponerlas es súper fácil, ahí ustedes pudieron ver que ni siquiera me costó trabajo ponerla Y este sería pues la primer funda La verdad se ve bastante bien, se siente cómoda, los botones funcionan al 100% Ahí podrán ver por ejemplo, ahí está, funciona sin ningún problema el botón de lock Vamos a desbloquearlo para que puedan ver que también los botones de volumen van a funcionar sin ningún problema Tenemos espacio suficiente para el interruptor de poner en silencio o activar el sonido en el iPhone En la parte de aquí atrás tiene un pequeño relieve, ahorita de todos modos van a ver tomas más cercanas, más épicas de lo que es esta funda Suficiente espacio aquí para las bocinas, los micrófonos y el conector Lightning La verdad está muy bien Y también en la parte de enfrente es súper ligero el relieve, ahí se puede ver un poco Pero repito, ahorita les voy a dar tomas más cercanas para que vean más a detalle estas fundas Para que lo puedan poner boca abajo o para que lo puedan poner de esta forma y la cámara no tenga ningún problema Entonces, muy bien, la verdad la funda está súper bien así que vamos a probar otra Ok, ya puse ahora esta y la verdad se ve muy muy bonita Sinceramente, no sé si esta sea mi favorita o vaya a ser esta Probablemente sea esta porque me gustan más los colores oscuros en cuanto a fundas Y sobre todo la combinación con el azul Pero la verdad está súper bien Repito, el olor me encantaría que en los videos se pudiera ya lograr, no sé, el olfato Pero yo creo que falta años para que se logre eso Pero lo mismo, funciona bastante bien todos los botones sin ningún problema Acceso a los interruptores, las cámaras, la misma protección La parte de aquí abajo también está súper bien también Todo, todo muy bien con estas fundas de Nomad Sinceramente es una funda bastante bonita Así que ahora vamos a probar esta otra que es la tercera Y había cortado anteriormente la toma de cómo saco el iPhone de la funda Pero es súper fácil, realmente no es complicado Ahí ustedes podrán ver que en mi esfuerzo hice Muy muy fácil de poner, muy fácil de quitar Muy bien por parte de Nomad La verdad me ha tocado fundas que es complicado poner Y en este se ve increíble Esta es mi favorita, definitivamente este es mi color Este es mi estilo realmente muy muy cool La verdad súper bien, los botones también no hay ningún problema Los interruptores, lo mismo aquí abajo, sin problema La cámara, la protección El color me encanta, sinceramente Y no tienen idea de lo rico que huele La verdad muy muy buenas fundas Ok amigos, ahora llegó el turno de colocar lo que es la mica protectora El protector de pantalla Y también les voy a mostrar cómo es que se vería el iPhone con el skin Que ahorita, la verdad no se lo voy a instalar Pero les voy a poner imágenes muy buenas Para que puedan ver exactamente cómo se vería Después lo voy a poner fuera de video Fuera de cámara para colocarlo correctamente Y también voy a subir fotos a Instagram Así que de preferencia pues síganme en mi Instagram Para que puedan ver todas las fotos Obviamente voy a subir fotos de todo lo que tengo en Nomad Pero de momento lo que sí vamos a instalar en el video Súper rápido, obviamente lo voy a poner en cámara rápida Es la mica protectora El protector de pantalla Porque la verdad está bastante, bastante cool Y sobre todo porque tenemos esto La verdad esto está muy bien Nos va a ayudar a poner el protector de una forma perfecta Y si no lo hacen perfecto con esto pues ya sería algo muy tonto de nuestra parte Está curioso que también nos incluyen este pequeño empaque Lo voy a poner un poquito más cercano Porque pues aquí tenemos todos los accesorios para poder hacer la instalación correctamente Tenemos estos como stickers que incluso son para que nos ayude a remover como pelusa polvito de la pantalla Tenemos aquí un paño de microfibra Bueno el paño de microfibra es este Bastante bonito que dice Nomad Pero aquí tenemos una toallita húmeda para limpiar la pantalla Y no tenemos nada más Y bueno amigos podrán ver que la instalación fue súper fácil Gracias a este accesorio Prácticamente lo puse Vieron que dejé caer la mica Y ya O sea si había quedado burbujas de aire Pero eso obviamente se quita Muy muy sencillo con el paño de microfibra Limpiando La verdad quedó muy muy bien Repito ahorita les voy a dar tomas de todo De absolutamente todo Para que vean Pues todo más cercano Más a detalle Aquí quedó súper Súper preciso Podrán ver ahí La verdad ahí donde está la bocina de las llamadas Está muy bien Sinceramente De las mejores micas que he visto para los iPhones Sobre todo para estos Que el notch es diferente Muy muy bien la verdad Y bueno ahora ya que pusimos la mica Vamos a ver cómo se vería con este Cómo es que funcionaría esto Cómo lo colocaríamos Repito es un skin Si no han usado nunca O si no han visto un skin antes Es súper fácil de instalar Es como poner una mica Pero incluso más fácil Porque estos se pueden doblar un poco Y el material de este es piel amigos Sinceramente ahí podrán ver un poquito la textura Y huele Huele muy muy rico La verdad es que Huele a calidad Huele a piel Huele súper rico Sinceramente Repito de verdad me gustaría que en los videos se pudiera ya También mandar olor No es posible de momento Pero sé que en algún punto La tecnología nos va a dar eso Estoy seguro Así que de momento amigos Repito No lo voy a instalar No se lo voy a poner a mi iPhone Pero en este momento Están viendo imágenes De cómo es que se vería De cómo se ve Incluso voy a ver si consigo Unas tomas de algún otro video De algún otro youtuber Para que puedan verlo más preciso Pero de todos modos Recuerden ya les dije Voy a subir fotos a Instagram Más adelante De cómo es que tengo ya El skin instalado Y la verdad Me va a gustar mucho Cómo se va a ver Ok amigos Como dije en el principio Estas fundas no son comunes y corrientes No nada más van a proteger nuestro iPhone También nos va a brindar algo bastante bueno Que es como una tarjeta de negocios digital Si lo traduzco Así sería tal cual Pero pues Incluso aquí en la caja Tenemos información de ello Una digital business card En donde Gracias al NFC No es nada nuevo Esa tecnología Es viejísima Pero bueno Nomad le está sacando provecho Junto con otro servicio Una aplicación Incluso aquí mismo También lo tenemos señalado Aplicación En donde El link se los voy a dejar Obviamente En los comentarios Y probablemente En la descripción también Junto con el link De la página de Nomad Es totalmente gratis Esta es la aplicación Así que voy a abrirla Ya creé mi cuenta Ya configuré Incluso Ya configuré Mi funda El case que voy a estar utilizando De Nomad Que es esta Pero les voy a mostrar Cómo funciona Y cómo configurar En este caso Aquí tenemos otra Todas las case de Nomad Ya tienen esta tarjeta digital Este chip NFC Integrado Incluso por eso Tenemos esto En la parte de aquí Que esto es más Del MagSafe Obviamente Pero para que entiendan Que estos ya tienen O bueno Estas fundas Ya tienen esa tecnología Para implementar Popul Que así se llama La aplicación Obviamente al descargarla Se van a tener que registrar Con su correo electrónico Es totalmente gratis Van a poder editar su perfil Porque va a salir todo Absolutamente en blanco Vamos a darle aquí En editar perfil Por ejemplo Van a agregar fotos Van a agregar cover Pueden agregar un logo Pero para algunas cosas Tenemos que pagar La opción pro Por ejemplo Aquí Déjenme agregar Por ejemplo El logo Ahí me dice Que necesito la versión pro Que no está nada mal 50 Aproximadamente 50 dólares El año Entonces creo que Valdría la pena Para que ustedes Puedan compartir Más información O puedan modificar Más la información Pero la versión gratuita Sinceramente Creo que está Súper bien Es más que suficiente Creo que Me gusta Así tal y como viene La opción gratuita Tenemos aquí acceso A los links Por ejemplo Podemos añadir un link En la parte de aquí No solamente De redes sociales Obviamente Podemos añadir Redes sociales Linkedin Snapchat Todas las redes sociales Que existen Actualmente Prácticamente Podemos añadir Información de contacto Tenemos aquí Por ejemplo Mensajes Correo electrónico Whatsapp Alguna ubicación La verdad Está súper Súper bien Tenemos aquí No sé agregar Algún sitio web Pero lo mismo Tenemos algunas Que son pro Por lo tanto A ella Dependerá de cada quien Incluso podemos agregar Paypal Podemos agregar Otros servicios De pago Está muy muy bueno Eso Podemos agregar Música Apple Music Spotify Podemos agregar Algún video Podemos agregar Algún link Podemos agregar Linktree Que si no saben Que es Linktree Es como otro servicio El cual nos permite Tener acceso A muchas redes sociales Con un solo link Podría ahorrarme Y quitar todo esto Y dejar Linktree Porque eso les va a dar Acceso a todas mis redes Pero sinceramente Se ve cool En la parte de aquí Y así es Como lo verían Al momento de que Escaneen Nuestro código QR Nuestro NFC Ahorita les voy a hacer La demostración Se ve súper Súper bien Ahora como funciona Como escaneamos Bueno aquí tenemos Código QR Aquí tenemos información Tenemos aquí también Información Estadísticas De nuestras redes sociales De la tarjeta Que nosotros hemos configurado Y como activar un dispositivo Nos vamos aquí Y vamos a seleccionar Alguno de estos Que ustedes tengan En nuestro caso Sería la funda De nomad Así que vamos a elegir Esa Y le vamos a dar En comenzar Activación Ahí nos dice Que pongamos El case de nomad En la parte de aquí abajo Así que Vamos a acomodar todo Por ejemplo Yo nada más Tengo que pasar Ahí está Ya se escaneó Ahí está lista Prácticamente La funda ya está configurada Ya tiene mi cuenta Ahora Y así de fácil Y así de rápido Ahora vamos a hacer La demostración Voy a poner Lo que es la que más me gustó Que es más mi estilo Y les hago la demo Ok amigos Aquí ya tengo instalada Lo que es la funda Me voy al home screen Para que puedan ver Que no es necesario Tener como que la aplicación Abierta o algo por el estilo Y aquí tengo El iPhone 11 Pro Max Vamos a hacer La demostración De cómo es que funciona esto Solamente debemos de pasar La que es el iPhone En la parte de abajo Del case Y listo Me arroja aquí Lo que es un link El link me va a abrir Me va a arrojar La información Que yo les había mostrado Hace un momento Podrán ver Que funciona a la perfección Y esto funciona Con cualquier dispositivo En los iPhone Más reciente Funciona de esta forma Vamos a entrar De nuevo a la aplicación Para que les muestre esto Outpop Y aquí nos muestra Cómo funciona En cada dispositivo En todos Es lo mismo Solamente Por ejemplo Vamos a seleccionar En este Tendríamos que entrar Al control center En dispositivos anteriores Para escanear El código QR Pero la verdad Es bastante sencillo Muy recomendable Sinceramente Es una funda Realmente Muy Muy buena Yo no pensé Que esto pudiera tener Una funda Nunca había visto Una funda Así realmente Puede que haya existido O existan otras Pero sinceramente Nomad Qué bueno Que añadió eso Esa pequeña Tecnología extra A sus fundas Porque les da Un extra Bastante bueno Elegantes No pensé ¡Suscríbete! 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 Así que la recomiendo al 100% Han mejorado increíblemente Así que la recomiendo al 100% amigos No olviden dejar su like, suscribirse De verdad eso ayuda muchísimo amigos Comenten que les pareció y nos vemos hasta el próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!